Llevamos 10 días con los trabajos, se están realizando en base a la normalidad los avances fundamentalmente en cuanto a la realización del foso para los cimientos y todas las tareas complementarias y paralelas en cuanto al control de arqueología que, dadas las circunstancias patrimoniales de nuestra ciudad, hay que cumplir. Es verdad que, dados los 3 metros y medio que ha alcanzado el agujero, los técnicos ya preveían haber encontrado una base para cimentar y sustentar lo que es la estructura del edificio, pero durante estos días, con este acúmulo de precipitaciones y esa profundidad, hemos tratado de parar unos días, que no paralizar las obras, a ver si el agua se evacúa y podemos valorar técnicamente qué camino tomar. Vamos a esperar, como te digo, que las circunstancias ambientales y de obra se normalicen, porque trabajar esa profundidad y con ese nivel de agua encharcada debido a las precipitaciones, pues es difícil tomar valoraciones sobre qué caminos tomar. El estudio geotécnico hasta ahora no, por parte de los técnicos, no se ha considerado necesario, puesto que los edificios circundantes presentan cimentación superficial, entonces se consideraba que iba a haber terreno capaz de sostener esa estructura en un momento superior al que ahora mismo se está llegando. Estos días se tomará la determinación y la decisión de finalmente si excavamos 20 centímetros más y se encuentran esos 20 centímetros o si se abordará con la posibilidad de realizar un nuevo informe. Eso es incierto, yo creo que tanto los medios de comunicación como los ciudadanos deben de comprender que una obra de una institución pública como un ayuntamiento dista muy poco de las obras que los propios particulares hacemos en nuestras casas. Una cosa es en cuanto sea licitado y otra cosa es que por determinadas circunstancias jurídicas, administrativas o climatológicas o incluso técnicas, pues pueda llevar algún tipo de retraso en lo que inicialmente se adjudicó. El plazo más largo de los cuatro meses de ejecución supone la propia fabricación ACDOC de la caja del ascensor y eso ya lleva varias semanas pedidas. No recuerdo si tres o cuatro semanas pero ya está encargada desde hace varias semanas. Solo la realización de esa caja eran ocho semanas. Por lo tanto, entiendo que el resto de obra, si llevara algún retraso hasta este momento se podría decir que sería por las inclemencias meteorológicas y no por ninguna otra cuestión. De todos modos, llevamos 10 días con la ejecución de la obra es muy pronto para valorar. Primero, paralización o no paralización, retrasos o no retrasos, situaciones técnicas. Porque estas cuestiones en una de las obras son normales. Lo que pasa es que las hace el ayuntamiento y siempre son más llamativas. Pero hay que tratar de normalizar esa ejecución de las obras que, como todas las obras, pues tiene su complejidad y más si uno excava en el terreno. ¡Gracias!